Aplicación de habilidades de comunicación Practica junto con el video para mejorar tus habilidades, no solo para tu desempeño como facilitador, sino para tener una comunicación más eficaz con las personas en tu día a día. Ejercita las posturas de cada vocal para mejorar tu capacidad verbal. I, E, A, O, U Esto permitirá que las personas entiendan tu pronunciación. Lee la siguiente oración en voz alta cuidando la puntuación, sin enfatizar ninguna palabra en específico. Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Ahora, hazlo haciendo hincapié en la palabra marcada con color. Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. ¿Cambió el sentido de la frase? ¿Qué pasaría si haces hincapié en otras palabras? No es lo mismo que se enfatice más la libertad de un hombre que su talento. Escuche el siguiente audio y evalúa las habilidades de comunicación demostradas por el facilitador. La amistad es diferente al compañerismo. Debemos aprender a distinguirlas de manera que podamos demostrar a nuestros amigos que los valoramos. Borges decía que, Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. A todas las llamamos amigos y hay muchas clases de ellos. Yo creo que sí hay muchos tipos de amistad, pero considero importante que siempre existe una relación de confianza, encuentros habituales y apertura. Estoy en lo correcto. Yo creo que soy el tipo de amigo que está muy ausente, excepto en los momentos importantes. No sé si eso está mal. Suele ponerme triste pensar en eso y me gustaría mucho demostrar de otras formas o con más regularidad me aprecio a esas amistades. Bueno, vamos a continuar con el tema. Efectivamente, la amistad es una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre dos personas. El facilitador, ¿mostró dominio del tema o demostró que estaba improvisando? ¿Empleó elementos atractivos en su mensaje? ¿Eligió bien sus palabras? ¿Demostró un liderazgo positivo? ¿Se mostró empático con las aportaciones de los participantes? Como pudiste apreciar, el facilitador demostró que domina el tema, pues no vaciló al presentar el tema y empleó como recurso citar a un autor, así como podría haber empleado estadísticas o definiciones relacionadas al tema. También supo elegir sus palabras de manera que el mensaje fue claro. Con relación a su liderazgo, debió fomentar el respeto hacia las aportaciones de ambos participantes. Además, al no haber empleado la escucha activa cuando el participante compartió sus emociones, no aprovechó el momento para dirigir el aprendizaje del participante hacia el desarrollo personal, pues existe una clara área de oportunidad. Practica y pon atención al detalle de todo lo aprendido para aplicar de manera efectiva y asertiva las herramientas de comunicación. Gracias por ver el video.